Hola a todos y todas, soy Pablo Lijano, del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, en la UNL Conicet Santa Fe. Hoy voy a hablar de derivación fraccionaria asociada al operador de Schrödinger en espacios de Lipschitz pesados, que son algunas cuestiones con las que estamos trabajando con Bruno Mejohani y Polar Gowre de Limal también. Cuando iba trabajando este año, claramente quiere decir algo así, por más que estemos en la misma ciudad. Bueno, voy a empezar con un poco de preliminares antes de contar los resultados que obtuvimos. Vamos a considerar en el espacio euclidio de dimensional, con la dimensión mayor o igual a 3, un operador de Schrödinger L, que para nosotros va a ser menos la plasiana, más una función real B, que es la que vamos a llamar el potencial, que le vamos a pedir que sea no negativa, y que para cierto parámetro Q mayor que la dimensión sobre 2, satisfaga una desigualdad de este estilo. Que es que los promedios en norma Q sean menores o iguales que los promedios en norma 1. Y esto es lo que se conoce en la bibliografía como una desigualdad de Helder inversa o de Rivers-Helder. La notación que vamos a usar para las funciones en estas clases es B en RHQ. Muy bien. ¿Qué propiedades tienen estas clases que pueden parecer interesantes? Que si uno sabe que el potencial está en un River-Helder Q, entonces también está en River-Helder P para todo P menor que Q. Y que también tiene una propiedad de apertura, en el sentido de que si uno sabe que está en River-Helder Q, también está en un River-Helder Q' para algún Q' mayor que Q. Ejemplos que uno puede considerar de potenciales que entran en estas clases son potenciales constantes, el potencial del módulo X al cuadrado, que es el caso del operador de Hermit, y, por ejemplo, uno puede considerar un potencial que sea así, una potencia negativa del módulo X. Bien, un objeto que va a aparecer en muchos lugares más adelante y que vale la pena resaltar de esta teoría es lo que llamamos la función de radiocrítico. La función de radiocrítico asigna a cada X del espacio un número real, no negativo, que llamamos ρ, y que viene definido de esta manera, a través del potencial, claro, y que, por ejemplo, satisface que si tengo un potencial que no sea idénticamente cero, entonces la función ρ es estrictamente positiva, infinita en casi dos puntos, y uno tiene, por ejemplo, puede calcular para cada uno de los potenciales que vimos anteriormente, cuál es su función de radiocrítico asociada en cada caso. Bien, una observación es que si uno sí tiene el potencial idénticamente cero, que es, o sea, uno no tiene potencial, uno tiene que el operador es el Laplaciano, uno puede pensar en ese sentido, que la función de radiocrítico es infinito en todos lados. Bien, una propiedad, que es casi la única que vamos a usar de esta función, es que tiene la variación controlada, ¿sí? Uno puede saber qué tanto se parecen ρ de X con ρ de Y en función de qué tanto se parecen X con Y, qué tan cerca están y qué tan cerca, quiere decir, en relación con el ρ de X y el ρ de Y en cada caso. Bien, vamos a pasar a definir los espacios en los cuales vamos a trabajar en esta teoría. Vamos a pensar en espacios Lipschitz asociados a L, pero acá ponemos asociados a ρ, porque en realidad van a depender de L solo otra vez de ρ, y por eso preferimos denotarlos como sub-ρ en vez de sub-L. Bien, bueno, para β positivo definimos estos espacios λ ρβ como los espacios que satisfacen esta condición, que es la condición Lipschitz usual, aunque solo a nivel local, o sea, cuando la diferencia entre X y Y es menor que el radio crítico asociado a X, y además se les pide a las funciones que estén acotadas por ρ de X a la beta, puntualmente por ρ de X a la beta, con alguna constante. Bien, esta es la forma natural que tenemos de definir los espacios Lipschitz asociados a L o a ρ, y si uno quisiera estudiar estos espacios pero con pesos, uno tiene que definir esta función, W, que depende de X y de R, que es integrar en la bola de centro de X y ρ de R, esta cantidad, y entonces uno cambia las condiciones que pedimos arriba por estas que están acá, una condición para la diferencia entre f de X y f de Y, que esté controlada por esta función W en X módulo de X menos Y, más la función W en Y módulo de X menos Y, y una condición de acotación puntual para F controlada por la W sub-beta en X ρ de X. Es inmediato ver que si uno toma el peso W chiquita igual a 1, acá, esta cantidad se convierte en R a la beta, y entonces uno recupera las condiciones Lipschitz que pedíamos en el caso sin pesos. Estos espacios aparecen definidos en este trabajo de Bruno, Ola y Oscar Salinas, del año 2008, y ahí prueban también que bajo ciertas condiciones de duplicación para el peso, estos espacios se pueden identificar con espacios de tipo BMO beta, pero para beta positivo, estos espacios siempre son con beta positivo. ¿Cuáles son los operadores, o el principal operador que vamos a considerar en este trabajo? Son las potencias positivas del operador L. Entonces consideramos este operador, L al alfa sobre 2 de Fx, definido de esta manera, esta es como la definición usual de este operador, o una de las definiciones usuales de este operador, a través del semigrupo asociado, E a la menos TL, E a la menos TL es el semigrupo de calor asociado al operador L, y tiene un núcleo, que vamos a decir el núcleo de calor, el núcleo de difusión, que vamos a denotar como K sub T. A la menos TL es un operador integral, con un núcleo asociado K sub T. El teorema principal que quería contarles hoy es el siguiente, es un resultado de acotación entre espacios Lipschitz, para el operador L al alfa sobre 2. Uno puede pensar que el operador L, más o menos heurísticamente, el operador L es un operador de diferenciación, de orden 2, porque es como el daplaciano, y entonces una potencia alfa sobre 2, por eso elegimos esta anotación también sobre 2, una potencia alfa sobre 2 de L, lo que va a hacer es derivar, de alguna manera, alfa veces la función F. Entonces, ¿cuál es el resultado de acotación que tenemos por este operador? Bien, vamos para la hipótesis mínima de Ben-Riur-Helder-Q, que es la que necesitamos para que ande todo bien esta teoría, uno sabe que el operador L alfa sobre 2, manda los espacios Lipschitz-Beta de Rho respecto de W, en los Lipschitz-Beta menos alfa. Está como perdiendo una función que tenía regularidad de orden beta, está perdiendo una cantidad alfa de regularidad. Y la condición que le pedimos al peso es simplemente que duplique, esta es una clase de duplicación, asociada a Rho, es como una duplicación local, es todavía menos que la duplicación usual, y con cierto exponente mu, que tiene que estar relacionado tanto con el beta, que es el espacio de salida, como con el delta cero, que es esta cantidad que está definida acá. Por supuesto que el rango de alfa para el cual uno obtiene esto, tiene que ser un alfa que sea positivo, y menor que el beta, para que esta diferencia no se haga cero ni menor que cero. Como un antecedente que uno puede nombrar de este teorema, está este trabajo de Ma, Stinga, Torrea y San, del año 2012, donde ellos consideran este tipo de operadores, las potencias positivas de L, en este tipo de espacios, aunque sin pesos, o sea con W igual a 1, y obtienen un resultado análogo, pero mediante otra técnica, mediante extensiones armónicas asociadas al operador de Schrodinger. Bien, es otra forma de definir este tipo de operadores. Nosotros optamos por hacerlo de esta manera, porque nos parecía que era una manera más fácil de trabajar con los espacios pesados si teníamos el operador definido de esta forma. Bueno, en lo que queda, voy a comentar brevemente una idea de la prueba de este resultado que les comentaba. Bien, antes de empezar a hablar de la prueba, voy a hablar un poco de cuál es la técnica que usamos, que es una técnica que se usa mucho en esta teoría, de los operadores asociados a L, que es la idea de que los operadores asociados a L se parecen a los operadores análogos asociados al aplasiano, a nivel local. Y a nivel local quiere decir la localidad viene dada por la función rodo radiocrítico. ¿Está bien? Entonces, un poco basándonos en esa idea, lo que hacemos es, bueno, como empieza cualquier prueba, tomar una función en el espacio de salida, tomar un peso en la clase que dijimos, y queremos probar dos cosas para el operador aplicado a la función f. Una condición para la diferencia, para la suavidad, la condición Lipschitz, y una condición de acotación puntual por esta función w grande en cada punto x. Bien, entonces vamos a mostrar solamente la prueba de esta, porque la otra es más o menos análoga, y esta es la más fácil quizás de entender. Empezamos con la definición del operador, y lo que hacemos inmediatamente es sumar y restar el operador asociado al Laplaciano, o sea, el mismo operador, pero asociado al Laplaciano, o sea, a través del semigrupo del calor asociado al Laplaciano, pero integrado solamente entre cero y roo cuadrado. Que eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, localizándolo. Esto se reparte, como uno esperaría, y quedan formados tres términos que vamos a tratar individualmente, y vamos a comentar qué herramientas necesitamos para acotar cada uno de ellos. Entonces, en el primero de los términos, lo que nos queda es una diferencia entre los semigrupos asociados a L y asociados al Laplaciano, aplicados a la función f, e integradas a nivel local, o sea, entre cero y roo cuadrado. Lo que hacemos es escribir estos operadores con el núcleo que tienen asociado cada uno de ellos, estos son operadores integrales, con el núcleo Kt y Ht, respectivamente, el núcleo del calor que dijimos antes asociado a E a la menos TL, y el núcleo del calor clásico. Y vamos a usar la condición que sabemos para F, o sea, el espacio de salida que teníamos, la estimación de acotación puntual para F, y una estimación que conocemos para la diferencia de los núcleos Kt menos Ht, a nivel local, o sea, esto cobra alguna importancia cuando raíz de T es menor que ro de X, y ahí se nota por qué elegimos localizar integrando entre cero y roo cuadrado, así que este cuadrado era una cuestión de la homogeneidad que hay entre T y roo. Esta estimación de la diferencia es conocida, se puede ver en el trabajo de Dimash Keys and Cage del año 2003, y eso, junto con la condición que sabemos para F, es lo que nos permite acotar este término. Bien, en el segundo término lo que teníamos era el operador clásico localizado, ¿sí? Entonces, simplemente usamos la definición de este operador de semigrupo, a través del núcleo del calor, es un operador integral, de nuevo, y como acá nos teníamos restando la identidad, lo que nos va a quedar es acá un término que es Fd menos Fx, para este término sabemos la estimación, o sea, la condición que le pedíamos a F por estar en el espacio de salida, y lo único que nos queda hacer es entender, bueno, que este H sub t, como dije antes, es el núcleo del calor clásico, ¿sí? Es esta función, y es entender, para poder estimar este término, ciertas propiedades que tienen las funciones W grande, y sobre todo propiedades que tengo cuando las integro contra estas funciones tipo exponenciales, ¿sí? Y también propiedades de duplicación que uno conoce, y que, en realidad, que uno puede deducir de estas funciones W grande a partir de la duplicación que uno le pide al PSOV chiquita que la genera, ¿ok? Entonces, un estudio de esos resultados previos un poco más técnicos nos va a permitir acotar este término. Para el último término, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a tener es el operador con el que partimos, pero solamente integrado entre ρ cuadrado e infinito, o sea, la cola, y lo que vamos a hacer es pensar, bueno, tirar esta diferencia por la suma primero, y después usar, de nuevo, la representación que tienen estos operadores con este núcleo, usar la condición de acotación puntual que salgamos para f por estar en el espacio de salida, y usar esta estimación de tamaño, que es conocida también, para el núcleo de calor asociado al operador L, ¿sí? Que, detengámonos un momento en interpretarla, lo que nos dice, si se fijan, es que K sub t es menor o igual que este término, este factor, uno puede pensar que es algo constante, acá en la exponencial y acá afuera, es como el núcleo de calor clásico, ¿está bien? Entonces nos dice que es menor que el núcleo de calor clásico, el tamaño del K sub t, y todavía es mucho menor, si se fijan en este factor ahora, cuando la raíz de t es más grande que Rho, cuando la raíz de t es más grande que Rho, este término cobra importancia, y acá tengo un exponente que es negativo, ¿está bien? Entonces esto me lo va a tirar para abajo, a todo el lado derecho de esta desigualdad, siempre que la raíz de t sea más grande que Rho, que es justamente en el lugar en el que estoy integrando. ¿Sí? Esto es lo que le llamamos un decalimiento extra que tienen este tipo de operadores fuera de bolas críticas. ¿Ok? Bien. Con este lema, con la condición para F, y quizás con algunas de las propiedades que dije que obtuvimos para el W grande, es como se sigue este término que necesitábamos acotar. Bien. Hay una parte más, bueno, esta estimación es bastante conocida, está en el trabajo de Jem, del año 95. Hay una parte más de la prueba, ¿sí? Que es cuando uno quiere estimar ahora la diferencia de L al alfa sobre 2 de F en X menos L al alfa sobre 2 de F en Z. La segunda condición que uno quiere para ver que esta función está en el espacio de Lipschitz beta menos alfa, perdón. Lo único que voy a decir es que procedemos de manera análoga, sumando y restando adecuadamente ahora la diferencia del operador clásico localizado, o sea, en X menos en Z. Y lo que vamos a necesitar ahora para reemplazar los lemas de tamaño y de comparación que usamos anteriormente es un lema que nos permite estimar la suavidad del núcleo K sub T, como antes usábamos el tamaño de K sub T, ahora vamos a necesitar una suavidad, una estimación para la suavidad de K sub T, análogo al anterior, y una estimación para la suavidad de la diferencia K sub T menos H sub T. K sub T menos H sub T en X menos K sub T menos H sub T en Z, en la primera variable, igual que esta de acá arriba. Con esas dos estimaciones, junto con todas las herramientas que les nombré antes, es como va a salir la segunda parte de esta prueba. Bien, eso es todo lo que voy a decir de las ideas de esta prueba del teorema que les conté. Bueno, estas estimaciones, estas dos que nombré acá, se pueden ver en el trabajo de Dijvansky y Sankiewicz del año 2002. Para terminar, quiero contarles algunos otros resultados que obtuvimos para operadores que son también de tipo derivación fraccionaria en este contexto. Bueno, en este mismo trabajo consideramos operadores de tipo multiplicación puntual, multiplicar f de X puntualmente por una función phi, y lo que damos son condiciones en phi, en la función de multiplicación y en W, que nos garanticen la acotación del operador T sub phi entre espacios licit beta y licit nu, para nu menor o igual que beta. ¿Bien? Y después, como una aplicación de este resultado que les conté recién y del anterior, de las potencias positivas de L, estudiamos operadores de la forma B a la sigma sobre 2, L a la alfa sobre 2. ¿Sí? Uno de lo que espera en este tipo de operadores es que, como tanto L como la multiplicación por B de alguna manera en este contexto son operadores de diferenciación de orden 2, es que este operador derive alfa veces y este otro derive sigma veces, y eso es lo que uno obtiene. ¿Sí? Uno puede probar que B a la sigma sobre 2, L a la alfa sobre 2, manda los espacios licit beta en licit beta menos la suma esta, sigma más alfa. ¿Sí? Y esto sale como una aplicación del resultado para las potencias positivas de L y este resultado para operadores de multiplicación porque este operador es simplemente multiplicar por la función B a la sigma sobre 2. ¿Ok? Por la misma línea también consideramos operadores que son de la forma B a la sigma sobre 2 y potencias negativas de L. ¿Sí? Estas potencias negativas pueden interpretarse en el sentido de la integral fraccionaria. Acá estos operadores uno esperaría que si este operador deriva sigma veces y este operador integra alfa veces, bueno, vamos a pedirle primero que alfa sea menor que sigma para que gane la derivación de alguna manera, ¿sí? Y que uno siga derivando. Entonces lo que uno espera es que estos operadores deriven sigma menos alfa veces. ¿Sí? Y esto es lo que uno obtiene o se ve reflejado en este resultado porque uno tiene la acotación de espacios Lipschitz-Beta en espacios Lipschitz-Beta menos la diferencia, sigma menos alfa. ¿Ok? Y de nuevo lo que damos son condiciones para B y para W. Bien, la idea acá es en lugar de, la técnica que usamos es en lugar de pensar esto como una integral fraccionaria es descomponer este operador como la composición de un operador de multiplicación por B a la sigma menos alfa sobre 2 y este operador B a la sigma, B a la alfa sobre 2 L a la menos alfa sobre 2 que es un operador que ya teníamos estudiado en algún trabajo anterior y que se comporta de alguna manera parecida a una integral singular en el sentido de que preserva los espacios. ¿Sí? Entonces este operador preserva los espacios, este operador deriva sigma menos alfa veces y entonces ese es el resultado que obtenemos y que mostramos. Bien, estos son todos los resultados y ideas que les quería contar en esta oportunidad. Termino agradeciendo a tanto los modeladores de la sesión como a toda la gente que hizo posible esta reunión virtual y espero que el año que viene nos encuentre un poco más cerca físicamente. Gracias.